un saludo muy buenas bienvenidos a este abierto de atardecer un poquito especial para mí porque hace un año más o menos por estas horas era la persona más feliz del mundo acababa de llegar a mi vida una personita que se llamaba esma hay que decirlo lo siento hoy cumple un año bueno pues en este día tan especial para mí vamos a hablar de muchas cosas por ejemplo de la noche de los investigadores que se celebra el próximo viernes les contaremos todas las actividades que hay previstas para este día tan especial también una performance actuaciones cultura y en definitiva cultura en la calle y en el CAF en el centro andaluz de la fotografía esto va a ser en concreto el próximo viernes no me equivoco más cosas les hablaremos del roza music festival el festival que ha organizado el almería deportivo almería en las almadravillas totalmente gratuito y hablaremos también de muchas exposiciones que están por almería juan domínguez nos va a enseñar pues algunas de ellas bueno pues todo esto y mucho más le vamos a contar y rápidamente vamos con la sección inauguramos en esta nueva temporada de abierto al atardecer para adopción de mascotas y empezamos esta nueva temporada con esta sección de mascotas que la recuperamos del año pasado y hablamos ya con irene irene martínez muy buenas del centro sanitario cuidadora de este perro que viene a ofrecerse hoy digámoslo así se llama cartucho cartucho este perro precioso contras un poquito su historia bueno pues cartucho llegó al centro en julio y llegó por una llamada de unas personas que vieron como alguien arrojaba por un acantilado un bulto y cuando fuimos pues era cartucho que lo habían arrojado con una cadena y bueno pues lo rescatamos lo llevamos al centro y desde entonces pues es así de de cariñoso como lo veis no tiene ningún rencor ni ningún problema y está preparado para tener una familia es ustedes la crueldad arrojarlo en un bulto ahí a la mano de dios sin avisar ni nada si además fue de madrugada que si no fuera por estas personas que llamaron pues no sabemos qué puede haber pasado con él perdón en la comparación pero hoy mismo conocíamos el caso de un padre que tiraba a una criatura al río para que ven ustedes hay animales la palabra animal en este caso yo lo que queda muy corta hay brutos muy brutos que hacen cosas como ésta como tirar un ser vivo y servido que perfectamente pues puede vivir en otro lugar no hace falta tirarlo ni mucho menos y ya pues nos imaginamos la vida que pudo tener antes de de aquel episodio pero bueno él no él no guarda rencor como veis es un perro muy bueno se llama cartucho es una mezcla de ppp esto que es lo del ppp que nos queda mucho muchas veces decimos el ppp que es pues el ppp son perros que están considerados como potencialmente peligrosos por sus características físicas no quiere decir que sean agresivos sólo que tienen unas características que pueden suponer un peligro si no si no se tienen de forma responsable me lo he hecho por ejemplo del peso no exactamente el peso su compresión musculosa la cabeza que tienen potente suelen ser súper dóciles y cariñosos pero si no se adiestran bien o no se usan correctamente pues pueden llegar a ser peligrosos entonces requieren pues de una licencia que hay personas que piensan que es muy complicado muy costosa de conseguir pero es muy sencillo es un mero trámite administrativo y es muy sencillo y claro el problema que estos perros en el centro pues cuesta más que lo adopten por eso por ese trámite de que es complicado y en principio pues no se necesita nada más que un certificado de no tener antecedentes penales un seguro que puede salir muy baráticos de 30 euros anuales y un reconocimiento médico que es similar de que se hace para el carnet de conducir y ya está si es que no no es tan complicado no no es tan complicado y se pueden llevar a casa pues a cartucho que es como ustedes un perro totalmente cariñoso tranquilo yo lo veo muy tranquilo sí sí suelen ser tranquilos suelen ser perros que cuando juegas con ellos interaccionas con ellos los sacas corren son muy activos pero luego en casa suelen ser perros tranquilos muy atentos al dueño estamos viendo cada dos por tres la ficha de cartucho que por cierto pesa unos 26 27 kilos y aproximadamente y estamos hablando antes me dices tú que mira que a mejor hemos traído un poco de suerte porque parece que le ha salido una un posible adoptante sí precisamente hoy además que ha sido una notición una alegría una alegría en el sanitario sí 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 siempre una alegría cuando sale alguno pero cuando uno de estos pues incluso más qué tipo de cuidados necesita cartucho o cualquier perro pues cartucho igual que cualquier perro pues su atención veterinaria evidentemente su comida su paseo diario su higiene pues igual que cualquier otro perro y no dejar de darle cariño y cariño claro es muy importante porque mucha gente piensa que tener una mascota es la gracia de los primeros días y no es un capricho conlleva una una responsabilidad y al fin y al cabo estamos con un ser vivo igual que nosotros necesita pues aparte de comer aparte de descansar necesita cariño que lo queramos mucho no bueno más cositas le recordamos que en el exosanitario se nos va a entregar el perro ya vacunado desparasitado esterilizado también con el microchip no me dejó nada no si se entrega con su pasaporte su microchip sus vacunas correspondientes y esterilizados los que son mayores de seis meses tienen que salir ya esterilizados dentro me decía también que los ppp cuesta un poquito más como cuántos tenéis en el exosanitario pues ahora mismo habrá alrededor de seis siete pero a veces son más pero ahora mismo es unos seis siete y cuando llega una historia como cartucho llega también un poco al corazón son estas cosas que llegas a casa fastidiar ese día por lo menos no ya cuando ves que se recupera no tanto no de la mayoría que llega allí tiene una historia complicadilla pero está especialmente triste sí y más cuando toca ya por ahí encontrarlo allí asustado a mí no se me olvida cómo estaba aquella noche claro que no se levantaba del suelo muerto de miedo y prácticamente no se movían claro estaba estaba terrorista no sabíamos si era agresivo pero lo que va a costar mucho separarse de ti cuando cuando consiga tener una casa en un hogar sino pero él es súper sociable con todo el mundo yo creo que se va a adaptar perfectamente bueno pues aquí tenemos a cartucho ya sabe usted dónde está el centro sanitario si no lo saben se lo digo yo está en el río al salir de almería muy cerquita de esa gasolina que está al final de almería en la desembocadura del río no tiene pérdida te acuerdas del teléfono por si alguien quiere llamar bueno me acuerdo bueno no tiene pérdida si ustedes ponen estamos en la edad de internet si ustedes ponen esto sanitario almería aparece y si ustedes quieren llamar preguntar por cartucho y para informarse del tema de la licencia y luego también tenemos la página de mi wiki que ahí están todos nuestros animales todos sus datos y ahí pueden ver tanto a cartucho como otros como a todos perros y gatos perros y gatos te lo dice uno que tiene dos uno uno de ellos adoptado de la perrera por ciento bueno pues las intenciones de nosotros es intentar ayudar a la perrera municipal se llama toda la vida más llamada porque no sólo están perros hay incluso hasta un burro pues ahora mismo tenemos un burro seguimos con el burro seguimos con el burro hemos tenido ponis caballos incluso alguna oveja alguna cabra y si y si por ejemplo das una vuelta por el río algún día te vas a encontrar hasta jabalíes y si hay mucho ahora incluso están llegando a la zona urbanizada ya se están viendo porque os llamarán y algún día encontraréis si los tendréis allí hombres a animales salvajes yo no sé si allí podemos claro en la naturaleza bueno pues recordamos cartucho este perro una vez que la pp que tiene un año y algunos meses es como ven muy dócil muy cariñoso y que ustedes pueden adoptar en el centro sanitario ahí tenéis el teléfono me estaban chivando por el pinganillo pero casi mejor que lo vean en esas imágenes ya les digo pues pueden conseguir tener un amigo para toda la vida como cartucho alguna cosita más y nada que quieras contarnos bueno pues nada que no duden en darse una vuelta por el centro que allí van a encontrar seguro muchos animales que pueden ser un compañero ideal y ya está que no tengan miedo tampoco al papeleo que no es tan complicado como parece no y que allí siempre les vamos a informar y le vamos a asesorar estamos a la disposición de cualquiera que quiera adoptar un amigo un amigo que es para toda la vida hay muchos casos amigos compañeros nuestros que también tienen perros ppp y están encantadísimos el perro ppp al fin y al cabo es una un apellido que se obliga porque porque estas cosas son así por normativa pero que muchas veces hay otros perros que son mucho más agresivos si no son ppp potencialmente cariñosos como decir no muy bien pues muchísimas gracias y esperamos que tengáis toda suerte del mundo gracias a ver si conseguimos que encontrar una casa para cartucho vale muchas gracias bueno pues ahí teníamos a cartucho les recuerdo centros sanitario pueden acudir informarse tanto por este perro como por otros perros y también gatos como bien decía irene que se encuentran en este centro nos vamos a la calle en concreto a la escuela de arte donde está juan domínguez visitando y conociendo una exposición de doble es colectiva de cómic de tebeos hechos en almería si así es como bien decía el michel nos hemos venido hasta la escuela de arte de la capital almeriense y el motivo que nos trae no es otro precisamente que la inauguración de la doble exposición de la escuela en este caso de colectiva de autores de cómic de almería conocida como la duna y aquí tenemos no sé si comisario responsable o el adjetivo que podríamos utilizar pero la persona en definitiva que ha hecho posible este evento que responda el nombre de alejandro y al apellido de ortega alejandro muy buenas tardes muy buenas tardes bueno antes de hablar de esa doble exposición que estamos viendo ahí que se inaugura esta tarde aquí como decíamos en las instalaciones de la escuela de arte de almería lo cierto es que estáis a punto ya la niña está a punto casi de cumplir la mayoría de edad no si vamos a cumplir 18 años en breve y era un buen motivo para organizar una retrospectiva y enseñar un poco nuestros trabajos a lo largo de tantos años esa retrospectiva ha sido la causa de que la exposición sea doble bueno no ha sido causa digamos que ha sido un poco la como dirá yo empezamos planteando una exposición pero cuando vimos que el patio era enorme era descomunal había que aprovechar el espacio entonces como tenemos la coyuntura de que casi se cumplen 18 años para el buen momento para para plantear una exposición también retrospectiva bueno los títulos de la exposición la duna hecha tiras la otra es la luna la duna retrospectiva estamos ya viendo precisamente la que corresponde a la duna hecha tiras explícale a los espectadores porque este título de esta parte de la exposición bueno una tira de prensa una tira cómica normalmente se compone de tres viñetas o de cuatro viñetas y queríamos hacer una exposición donde juntáramos ilustración y cómic y entonces se planteó haciéndolo de esa manera con tres paneles tres cuadros que contaran una historia y entonces por eso fue lo de la duna hecha tiras o sea lo ha explicado perfectamente una historia contada en tres partes digamos no si las tres partes básicas que tiene un relato que son planteamiento nudo desenlace se desglosan en tres ilustraciones y cada uno pues con cada uno de los autores que ha participado que somos 15 en total pues con su estilo con su manera de hacer incluso también como tenemos gente del colectivo ilustradores pues haciendo cosas con acuarelas con con técnicas distintas al habitual en el cómic en la duna hecha tiras tenía entendido 14 pero tú al final me rectifica son 15 creo que los 14 15 no más o menos tampoco tiene mayor importancia soy los artistas que habéis intervenido o participado en esta exposición exactamente así fue un proceso de una de selección pero bueno de gente que gente conocida y gente que luego se ha ido incorporando y nada yo creo que la selección es muy muy buena muy buena yo no me queda otra tampoco tengo esa licencia pero si me puedo permitir esa pequeña licencia decir a los espectadores que les aconsejo que vengan porque la verdad que la exposición para desde mi punto de vista de mi criterio merece realmente la pena hombre es muy original y además es una oportunidad no voy a decir única pero una oportunidad bastante especial de poder ver cómic en la escuela de arte y eso yo se lo agradezco mucho a che que ha sido el que el que en principio me me propuso hacer una exposición aquí nos propuso hacer una exposición el hecho de traer el cómic a la escuela de arte y que se reconozca también como un arte como el arte que es lo estamos viendo ya la dice el refrán que más vale una imagen que mil palabras no es de un grupo de principiantes se nota ya que son prácticamente de grandes profesionales de hecho en todos estos años hay muchos dibujantes que fueron esos incipientes aficionados que se han convertido en profesionales y ya se dedican profesionalmente a esto y ahora viven de esto bueno con estos tres cuadros que vamos a ver a continuación que los tenemos ahí podemos decir que se da por fin y por finalizada la exposición la la duna hecha tiras y la primera parte de la exposición y ya entraría la segunda que estamos viendo el cartel anunciador el que lleva por título la duna retrospectiva exactamente este aquí donde empieza ya la historia de la duna y empezamos con las publicaciones de nuestra primera revista que empezó siendo una asociación juvenil la que empezó publicando esto colaborando con diputación y luego ya pues la gente ya de nuestra asociación ya peinacana algunos tienen hijos luego que 18 años de allá para muchas cosas para muchísimas cosas esta segunda parte de la segunda vitrina que se ve aquí en la de publicaciones ya un poco más actuales la nueva publicación que sacamos ahora que se llama versión imposible y luego pues nada pues tenemos un recorrido no solamente con esa parte de imágenes pues publicaciones aquí también tenemos un cortometraje que hicimos que se puede ver por aquí con el guión y folletos de la semana del cómic que organizamos también durante varios años hay de todo un poco los autores de comida almería la duna tenéis una sede o reunir con qué frecuencia con qué periodicidad en un principio nos reuníamos como estábamos bajo el como si dijéramos bajo la cúpula de diputación que era la que nos acogió como el paraguas digamos exactamente pues nos reuníamos en el lugar provincial que era una de las sedes que tenía pero ya con los años ya nos reunimos periódicamente o a periódicamente pues cuando tenemos reuniones de firma o incluso simplemente nos juntamos nos tomamos una cerveza y hablamos de nuestra historia aparte de los 14 o 15 que intervení en la en la primera parte de la exposición cuántos conformáis las familias de la asociación la duna la familia de la asociación la duna se puede decir que han pasado por ella casi unas 40 y tantas personas lo que pasa es que realmente como los otros dos ámbitos de la vida uno entra y otros salen efectivamente había gente que ha durado tres meses algunos que han durado un año durando no sé cuánto pero de la del grupo central del grupo como si dijéramos que estructura en sí la duna estamos unas 10 personas o así que somos los que hemos durado todos estos años hoy había los minutillos que estamos hemos estado esperando a que llegase he tenido parte de ver aquella la duna hecha tira pero no había visto esta y está casi me está sorprendiendo más que la otra positivamente hablando bueno estos son comillas de comis publicados aquí tenemos obras por ejemplo de santiago girón que una institución en almería en muchos aspectos aquí hablamos de palabras mayores y son comillas muy elaborados que se han publicado en la revista esto fue en la duna especial serie negra que fue bueno estamos ya terminando el recorrido ya lo haremos que nos queda una pareja para terminar hemos hablado de la inauguración que se produce esta tarde marco incomparable para mí precioso este este lugar de la escuela de arte hasta cuándo van a tener oportunidad aquellos que así lo deseen de venir a ver y a disfrutar de esta exposición pues un poco más de un mes porque estará hasta el día 31 de octubre o sea lo que queda de septiembre y luego el mes de octubre entero sea lo que queda de este mes y el mes próximo entero exactamente porque no la vea no será que diga es que no me he enterado y no más me ha faltado tiempo van a tener tiempo incluso de verla de revisarla y de verla 200 veces bueno pues prácticamente hemos tenido la posibilidad desde el inicio hasta el final de contemplarla lo único que me queda es felicitaros enhorabuena por el trabajo y sobre todo que los almerienses y aquellos que deseen visitarla que puedan disfrutar de esta magnífica exposición pues nada muchas gracias a vosotros por darnos cobertura y por enseñar esto también a todos los almerienses lo dicho felicidades muchas gracias michel una de las noticias esta tarde la capital almeriense en el ámbito cultural en la exposición la inauguración de esta exposición que va a tener lugar aquí en este espacio de la escuela de arte de almería donde se ha venido el equipo de exteriores de abierto al atardecer de inter almería televisión pues ya saben pueden visitar esta exposición de cómics te veo te veo hechos en almería bueno vamos a la hora de la noche europea de los investigadores una noche europea de los investigadores que se celebra por séptimo año consecutivo en almería y que podemos disfrutar de nuevo y como les contamos él hace una semana es el próximo viernes multitud de actividades desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche ni más ni menos bueno va a contar mucho más de todo esto fernando josé díanez que es director de la oti que la oficina de transferencia de resultados de investigación muy buenas buenas un año más una tarde más de viernes la gente puede salir a la calle en almería a conocer mucho más de toda la investigación de toda la ciencia de la universidad almería de toda la ciencia que se hace en la universidad de almería y en la provincia de almería porque en definitiva aunque el evento en almería lo organiza la universidad de almería la responsabilidad de organizar es que recae en la universidad e invitamos a todas las instituciones públicas y algunas privadas que realizan actividad investigadora en definitiva queremos que sea un escaparate para que todo lo que se hace de investigación en la provincia de almería pueda ser conocido por la ciudadanía de la provincia y de la ciudad de almería yo creo que es un poco sobre todo con la investigación privada a veces es distinto el enfoque puede ser distinto pero la investigación pública no hay que perder de vista que buena parte de lo que se hace con la investigación está financiado con dinero público pues como todo lo público al final tenemos la obligación los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas de los resultados de ese dinero público como se traduce entonces la noche europea de los investigadores es una gran oportunidad para que los investigadores trasladen a los ciudadanos el resultado de su actividad investigadora espacios yo les cuento la rambla por ejemplo como están viendo en estas imágenes del año pasado también el mirador de la rambla un poquito más arriba la delegación del gobierno de la junta ya saben en el paseo el edificio tan bonito de que se debe la junta y también la emma la escuela municipal de música y artes en obisport verá estos son los escenarios y hay muchísimas actividades como cuántas 85 actividades este año hemos batido el récord de actividades durante la noche desde el año pasado fueron 76 este año 85 tenemos dos tipos de actividades tenemos tenemos estas actividades que se van a hacer durante la noche y tenemos un programa de actividades previas que venimos ejecutando ya hace unos años que consiste en que profesores de la universidad o investigadores de los centros que han querido van a los institutos a dar charlas de temas concretos de investigación en concreto tenemos 32 actividades distintas y se van a dar 40 se van a dar charlas en 40 institutos con lo cual tenemos 85 más 32 actividades en total de las cuales físicas durante la aceleración del evento son 85 hemos batido el récord de las actividades que bueno la noche europea de los investigadores de almería para el tamaño que tiene nuestra ciudad y nuestras instituciones de investigación al final la universidad de almería es una de las pequeñas de andalucía pues está batiendo récords de participación de investigadores del número de actividades que su oferta y de público objetivo al que se lleve estamos batiendo récord hasta el punto de que durante algunos años hemos llegado a liderar y seguimos estando entre las que lideran este evento a nivel europeo lo digo porque es a nivel europeo el evento se hace simultáneamente en 300 el año pasado 371 ciudades en toda europa y vamos la comisión europea en los datos que da globales no suele ser muy transparente de esos números globales pero simplemente pensando que que el último dato que dieron de investigadores a 21.000 investigadores en toda europa y en almería simplemente ponemos 600 cuando divides el número de ciudades entre el número de investigadores la media debe salir algo así como que cada ciudad aporte 60 investigadores nosotros aportamos 600 como 10 ciudades y estamos hablando de ciudades capitales de países muy europeos no y nosotros somos una provincia al final una locomotora no de esta noche los investigadores se ha convertido almería si una locomotora de hecho el proyecto de la noche europea andalucía es coordinado lo coordina la fundación descubre y se organiza bajo el paraguas de un mismo proyecto de la financiación de mi proyecto de investigación un proyecto europeo para la divulgación científica que coordina la función descubre se hacen las 8 capitales andaluzas y a nivel andaluz somos algo así como el 30 por ciento del proyecto sobre almería lo cual hay capitales más de más población como sevilla córdoba granada cádiz incluso universidades y centros de investigación más potentes incluso capitales como sevilla con dos universidades con centros muy grandes del césped en definitiva en almería este evento se está haciendo muy bien tanto por lo que es la implicación de investigadores de los centros de investigación y por lo más importante porque el público quiere ver disfrutar esa noche la gente va y disfruta la noche una noche una tarde noche en la que podemos salir pasarlo bien con toda la familia y también aprender que esto es muy importante son muchos los conocimientos las cosas los avances que se producen en la provincia de almería que no conocemos para nada y que nos van a explicar de una forma muy tranquila muy normal muy coloquial en esa tarde noche sólo importante que se intenta transmitir algo complicado como puede ser el proceso que estamos viendo de análisis de iones creo que ponía en esas imágenes y trasladarlo al público en general que se lo entiendan si además además de que se hace ese esfuerzo de trasladar digamos ves en los investigadores que participan que cada año hace un esfuerzo mayor porque bueno a veces adaptarse del mundo académico habitual en el que se mueven los investigadores al adaptar a un lenguaje del público general pues algunos les cuesta el primer año pero cuando se dan cuenta de que lo que han llevado un año no era lo visual que la gente esperaba o no se han no han llegado como esperaban porque tenían al compañero de al lado que tenían están llenos y el suyo está un poquito menos lleno hacen un esfuerzo y cada vez cada vez por decirlo mal y pronto se lo curran más hace un esfuerzo mayor se pican para hacerlo mejor no y la verdad es que es genial es porque al final hablas con ellos y están sin voz una de las cosas que siempre les decimos es que nos piden sillas nosotros nos tenemos que encargar desde la otra y de darles toda la logística de mesas paneles sillas mañana tenemos que buscar 265 sillas de las aulas de la universidad para mover a la rambla y una de las cosas que yo les digo siempre no vais a sentar estar las cuatro horas que estéis aquí de pie y es la realidad no se sientan no se sientan porque es que no da tiempo a sentarte cuando tienes la gente preguntándote cuando todo el mundo se está interesando los niños tienen una curiosidad tremenda los jóvenes tienen una curiosidad tremenda y al final los ves agotados cansados que disfrutan y te dicen ya el año que viene no vuelve pero el año que viene son los primeros que se apuntan y disfrutan es que realmente es otra forma para los que somos docentes de la universidad es otra forma de enseñar a otro público y para los investigadores en general los docentes investigadores en general es otra forma de de transmitir lo que ellos desarrollan es decir a lo mejor a un público distinto que al que no están acostumbrados y la gente disfruta es decir que es docente investigador disfruta enseñando lo que hace claro y bueno pues ver además algo que realmente cuando lo ves es decir yo cada vez que estoy una de esas noches y nosotros empezamos a montar las ocho de la mañana y acabamos a las dos de recoger pero cuando estás en las nueve diez de la noche levantas la cabeza y ves la rambla llena llena de gente viendo ciencia viendo conocimiento viendo investigación ahora es que no se siente es un poco un orgullo de ser parte de eso no es estar provocando o promoviendo que eso exista un trabajo que estamos hablando de cuatro escenarios cuantos espacios 85 actividades estos y los voluntarios supongo que sería imposible desde las ocho de la mañana trabajando hasta las diez como mínimo lo hay que recoger que mucha gente dice a las diez los voluntarios ha sido un acierto que tuvimos ya tuvimos unos voluntarios chicos algún chico de doctorado algún familiar que era un voluntario esforzoso pero ya llega un momento en que dijimos esto tiene tal dimensión y es tan difícil de montar que aunque ya opta ya tenemos que contratar una empresa de mudanzas tenemos que encontrar seguridad privada para los equipos los equipos etcétera una empresa que nos instala todos perfectamente pero al margen de eso hay un momento que decir es que colocar o dar servicio a 600 investigadores que tienen una duda estamos voluntarios y cuando trabaja en un sitio como una universidad donde hay 14 mil jóvenes y de voluntarios y el año pasado hicimos salieron 50 y tantos de golpe este año cuando teníamos 40 dijimos ya no queremos más pero hoy he preguntado antes de venir digo cuántos llevamos de momento 54 55 tenemos actualmente es decir y mañana queda un día más y seguirán apuntándose decir y bueno pues nos ayudan y les dices a los chavales ahora vais a aprender a trabajar y creo que es importante ese trabajo del voluntariado porque a veces quizás cuando estudias en la universidad dices yo el día de mañana voy a ser ingeniero voy a ser licenciado voy a ser graduado y piensas que tu trabajo va a ser un trabajo de un nivel muy alto y al final el trabajo en la vida real es un trabajo que puede tener mucha responsabilidad pero también tienes que hacer trabajo de menos responsabilidad entonces a los voluntarios estamos diciendo hay que mover mesas hay que mover sillas hay que limpiar mesas hay que montar hay que hacer encuestas y le vamos a pedir que hagan que nos ayuden a hacer todo el trabajo que implica y que aprendan un poco bueno pues ahí como dicen el que quiera peces se tiene que mojar es importante que aprendan a hacer de todo Fernando la investigación almería es un reflejo propio de la provincia es decir la diversidad que tenemos en almería esto que parece un eslogan que dice que hablamos de montaña de mar pero también de campo y de sol por poner un ejemplo eso también se refleja en la sí claro eso se refleja la investigación vamos a ver muchos aspectos de investigación en agronomía vamos a ver investigaciones en química química muy vinculada a la agronomía porque en definitiva la actividad investigadora que se desarrolla en nuestra universidad o algunas de las instituciones que colaboran como el ifapa que va a estar presente o la estación de las palmerillas son centros de investigación meramente agronómica son centros las palmerillas y el ifapa agronómico y la universidad tiene una componente muy fuerte agronómica el centro más fuerte de investigación que hay en la universidad de cien vital son 265 investigadores en el ámbito de la agronomía pero aparte de la agronomía va a estar presente todas las ciencias áreas de conocimiento vinculadas a humanidades al derecho a la economía y aparte van a estar presentes por ejemplo la astronomía vamos a contar con el observatorio de calar alto estando presente allí es realmente pues aunque parezca mentira almería en investigación tenemos estaciones de investigación singulares como pueden ser la plataforma solar de almería o como puede ser el observatorio de calar alto pues participan en nuestra funciona aquí un poco en la organización es dar cabida que todos muestran su actividad investigadora y bueno eso nos obliga a crecer a cada vez tenemos de momento nos hemos limitado con rambla mirador la delegación y la emma pero no sé si el día de mañana tenemos como la afortunadamente la rambla es bastante larga tenemos donde donde seguir creciendo pero yo para mí lo importante es que entonces en 2017 fue el momento que este evento llegó a liderar europa y llegamos a tener 605 investigadores el año pasado rondamos los 600 590 590 y tantos este año estamos iguales es decir yo pensaba que había sido un pico y que vamos a bajar pero realmente la gente sigue participando las actividades en la calle siguen creciendo con lo cual bueno pues nosotros sólo tenemos que desde la parte de organización del evento dar cabida a la logística buscar paneles buscar soluciones creativas comprar mesas plegables que tenemos 100 y 100 más de 170 mesas plegables hemos llegado a comprar para para el evento para el evento sí sí a lo largo de los años llevamos acumulando pero bueno mire yo voy a mencionar algunos de los talleres que pueden ustedes disfrutar no en esta noche tarde noche los investigadores que desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y un poquito más por ejemplo la célula de nuestra boca aquí se analizará lo que se puede encontrar uno en la boca de cada persona no del pensamiento a la acción esto intenta hablar de que no estamos cargando el planeta y que tenemos que intentar entre todos buscar soluciones tratamientos olares del agua como se puede tratar agua residual a través de la luz solar le estoy haciendo algunos los talleres que me he encontrado automática robótica y mecatrónica para todos así que son algunas de las cositas que se pueden encontrar en esta tarde noche de los investigadores un proyecto europeo que se acoge perfectamente en la universidad de almería y que supone un trabajo enorme no sí bueno realmente para para llegar al día del 27 de noviembre a las 6 de la tarde prácticamente la dedicación que se hace en mi unidad es de media persona año de trabajo en dedicación evidentemente ahora mismo los técnicos que el personal técnico que tengo en la oficina de transferencias de investigación universidad está vamos estamos todos volcados cada día en que esto mil detalles además conforme las cosas van avanzando empiezas a complicarte la vida empezamos a hacer pulseras para los regalar a los a los chicos pues hay que hacerlas son más de tres mil pulseras globos cada vez hacemos más cosas más diversas y cada vez nos complicamos más la vida es decir la verdad es que nos gusta complicarnos la vida es un trabajo dinámico y afortunadamente hombre yo mi función es dirigir la unidad pero afortunadamente cuento con un equipo técnico excelente de unos chicos y chicas jóvenes que trabajo que sin ellos no sería posible porque le ponen muchas ganas claro y bueno ya encima contamos con voluntarios y y lo fundamental es decir es difícil pensar que en una universidad que 800 investigadores centros de investigación que hay en la provincia que no son grandes son importantes pero no son en cuanto a masa de personas no son son centros demasiado grandes pues que estemos que contemos con casi 600 investigadores en la calle yo creo que es un orgullo para la provincia de la implicación de su gente que es la gente que hace investigación en contar lo que hace que lleguemos a ser casi como 10 ciudades europeas en un evento de esta naturaleza yo sinceramente cuando tuve la responsabilidad de empezar a montarlo que ya veníamos de haber sido un éxito porque había habido un 3000 personas que nos habían visitado la primera que se salió la delegación de se hizo la delegación del gobierno de la junta de andalucía pedimos ayuda al ayuntamiento porque se nos había quedado pequeño el espacio y dijimos hablamos con el ayuntamiento y nos abrió la rambla nos lo ofreció y nos facilita mucho la situación y llegamos a 10.000 personas al año siguiente 10.000 personas llevamos dos años con 12.000 y digo 12.000 porque es que es imposible contar una estimación es una estimación y no queremos decir más porque realmente es que el momento que es imposible contar el año pasado con los voluntarios pudimos hacer encuestas hicimos 750 encuestas que llegaron a llamarnos la atención en el proyecto porque al final alguien tuvo que teclear los resultados que pasaron hicimos más encuestas yo creo que toda andalucía junto almería con lo cual bueno las cosas salen y salen con ganas y con ilusión y con mucha gente queriendo trabajar que yo creo importante el importante es importante además en una tierra como esta emprendedora pues realmente es que es la consecuencia de cómo es la gente de aquí 27 de septiembre las pulsitas son estas que son muy chulas que están muy guays también la pueden recoger durante los talleres unos talleres que les van a mostrar que aparte de lo que viene los telediarios que muchas veces es lo que es muchas veces hablamos mucho de messi de cristiano hay otras cosas que son muy importantes y que no le damos muchas veces la importancia que tienen y ese es el momento de intentar entender lo que se hace y que muchas de las cosas que se están investigando pueden ser el futuro o por ejemplo el agua puede que empiece a escasear por poner un simple ejemplo de hecho en el campo almeriense ya está escaseando pero no sólo es además una oportunidad para que se vea lo que se hace en investigación yo siempre digo que este evento tiene una doble función una acercarse al mundo de la ciencia ver que se hace investigación ver en que se dedica el dinero público que se emplea la investigación otra pues se llena de chiquillos niños de niñas de jóvenes que bueno pues se acercan a la ciencia se acercan a la ciencia tienen contacto con gente que hace investigación con profesionales de titulaciones concretas de muchos de la universidad y la universidad para muchos a lo mejor es una meta que quieren estudiar pero tienen mil dudas de que quieren estudiar ahí tienen la oportunidad de pararse en una mesa con un profesor de economía o con un profesor de derecho con un profesor de química con un profesor de física y ver un poco ese profesor que a la vez es investigador su actividad investigadora en que se traduce preguntas y tener un contacto a lo mejor que a veces no es todo lo que debiéramos entre la sociedad y la universidad yo creo que la noche europea de los investigadores en almería es una oportunidad para que la universidad y la investigación universidad y la investigación de la provincia porque tenemos a todos salga a la calle claro y eso es algo que a veces no es muy habitual que la que la investigación y la universidad salga a la calle con lo cual es esa oportunidad hay que aprovecharla por los jóvenes sobre todo yo pienso que esto es muy importante para los jóvenes porque puede tener un papel importante orientador del futuro yo recuerdo cuando tenía 16 17 18 años mi gran duda es que voy a ser yo el día de mañana que voy a ser mayor todos tus padres te dicen estudia ve a la universidad si puedes y quieres y te apetece pero y que estudio entonces ese que en ese que estudio yo hubiera echado de menos el haber podido hablar con gente de diferentes estudiaciones que me han explicado yo y yo estoy ingeniero agrónomo que haber dicho hoy el trabajo de un ingeniero agrónomo es esto y en mi caso no lo tuve pero bueno yo tampoco lo tuve no te preocupes bueno pues fernando muchas gracias estaremos por ahí como no en esa noche europea los investigadores e intentaremos ver casi todo que no se puede ver todo es imposible es imposible ver todo pero bueno hay que seleccionar hay que ver intentamos que por logística la parte del mirador son actividades más orientadas hacia niños para el mirador de la rambla el mirador de la rambla todas tienen orientación hacia niños pero es justo en las zonas del mirador de la rambla como es un poco más ancho y más espacio hay algunas actividades digamos más enfocadas a niños una pista por si algún padre está diciendo dónde voy pues ahora se la hemos dado mirador de la rambla y siempre en la zona de la dirección del gobierno de la junta de andalucía están los robots que a los chicos siempre les apasionan entonces la zona de robótica siempre está ahí fija con lo cual también pues estupendo pues a disfrutar de esa y a descansar un poco que tengo que trabajar mucho todavía yo descanso el sábado estupendo muchísimas gracias a vosotros seguro muchas gracias bueno pues ya saben disfruten de esa noche europea de los investigadores en almería el 27 es decir el viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche nos vamos a publicidad en un segundo estamos con más temas aquí en abierto el atardecer en abierto el atardecer